Bienvenido caballeros y las casi inexistentes, nada más que vean esto. Hoy vengo a hablarles de un tema que ha sido bastante controversial esta última semana. Como habrás visto en el título y en la miniatura del video, hoy hablaremos de KeiferMC, youtuber venezolano que actualmente posee más de 4 millones de suscriptores y últimamente se ha visto envuelto en varias polémicas ya que ha estado subiendo contenido muy sexualizado, siendo su público en su gran mayoría niños y ha intentado censurar a varios youtubers que han hablado de él. Así que hoy les contaré para los que no lo conozcan quién es KeiferMC y las polémicas que ha tenido con otros youtubers como mi amigo LORFREC. Pero antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video te suscribas, solo el 30% de los que ven mis videos lo hacen, es muy triste, lo sé, pero es totalmente gratis y si no te gusta el video puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. ¿Quién es Keifer? te estarás preguntando. Keifer es un youtuber que hace más de 6 años está creando contenido para la plataforma, el cual subiría en un inicio reviews sobre mods, mapas y servidores de Minecraft, siendo sus videos muy bien editados y con una calidad de miniaturas bastante alta. Poco a poco este youtuber se fue haciendo un nombre en la comunidad de Minecraft en español, pero tuvo su momento de pleno auge luego de 3 años de subir videos, allá por los años 2017, en donde sus videos logramos superar las 5, 10 o hasta 15 millones de reproducciones, subiendo en su gran mayoría gameplays de Minecraft en donde jugaría diferentes mapas o minijuegos, actuando de un personaje ficticio conocido como el Noob. Subiendo videos como el Noob podrá sobrevivir al planeta redondo, el Noob podrá sobrevivir en un solo bloque de TNT y otros videos del estilo. Si bien este contenido puede no llamarte la atención o estés pensando que es demasiado tonto, debes recordar que el público al cual va enfocado el canal es para los niños menores de entre 8 a 12 años. Y quiero aclarar que esto no tiene nada de malo, si tu contenido va enfocado a un público menor de edad y la mayoría de gente que te ve son niños, está bien, es otro tipo de contenido y no tiene nada de malo, siempre y cuando este sea adecuado para ellos. Y ahí viene el problema, hace unos meses atrás, Keifer cambió drásticamente el contenido que subiría a su canal, siendo este mucho más sexualizado, tocando temas que no debería estar escuchando un menor, y todo esto con un clickbait tanto por los títulos y las miniaturas, impresionante. Tenemos por ejemplo, nuestros hijos noobs nos pillaron, haciendo alusión a que bueno, ya saben, noob experto en la casa de su exnovia en donde podemos ver a Keifer. La verdad se me hace bastante complicado explicárselos, así que mejor les pondré un clip del video para que lo puedan entender. Ya, ya. Holy shit. Oh my god, mi amor. Me estás tocando mis bolitas, no abuses así. Sí, tú me estás tocando a mí. ¿Qué? Es que esto está muy chiquitico. ¿Qué te estoy tocando? Y el agua está como un poquitico fría. ¿Pero qué te estoy tocando? Mis cosas. Ah, lo del dinero, ya. Entra mi amor, que todavía te falta jabón por aquí. Ahí, te falta jabón. ¿Ven la espalda? La espalda, ven, yo te he hecho. A ver, ahí. Vale, perfecto. Y aquí también, vale. Ay, mi amor. Mi amor, ya. Ay. Ay. Ahora ya te... ¿Qué? ¿Qué haces? Niño. Loni. Ay, no, 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 corre. Qué vergüenza. No quiero ver. No, no, no. Corre, vete, ve. Rápido, abre de aquí. Lo voy a castigar, ya vamos a ver. Oh, no, ponte la ropa, rápido. Oh, no, maldición, me voy a colocarme en mi ropa. Ay, Dios mío, ¿por qué, Loni, es así? La verdad, no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo. Y aquí comienza el problema. Un youtuber que era bastante respetado y que llevaba más de 6 años en la plataforma subiendo videos los cuales se aportaban algo, poco a poco fue cambiando su contenido con la única intención de generar más y más dinero, ya que tocar este tipo de temas anteriormente mencionados genera muchísimas más reproducciones. Aunque bueno, su canal está bastante muerto y con suerte sus videos logran llegar a las 200.000 visitas, siendo un canal con más de 4.500.000 suscriptores. Y no, esto no es un qué pasó, no contaremos su trayectoria ni la historia de su canal. Hoy les contaré la polémica que tuvo hace unos días que provocó que se llevara hate por parte de muchos miembros de la comunidad. Así que los pongo en contexto. Lorefrek, un amigo mío que también sube críticas, le hizo una a este youtuber diciendo que su contenido no era apto para niños y que debía replantearse el seguir haciendo estos videos. Y personalmente creo que tiene razón, ya que no es muy saludable para un niño de 8 años estar viendo videos con temáticas sexuales por obvias razones. Días más tarde, el youtuber en cuestión le dedicaría un video. Al principio empezó disculpándose con Lorefrek por si había causado algún daño. Y posteriormente empezó a mandar a sus suscriptores a reportar y darle dislike a su video. Diciendo cosas como, no voy a permitir que me critiquen, le haré un video para que su canal se vaya a la mierda, entre otras cosas más. Obviamente, si va a dedicarme a un video, va a ser quejándose y hablando pura mierda de mí, porque eso es lo que más vende en YouTube. Si es un canal en que se basa a criticar. Lo que no me gusta a mí es que todo lo que yo logré, todo lo que he conseguido, básicamente me lo arruiné por un video que él, básicamente, se dedicó a hacerme. Que ya lo han visto casi 200.000 personas. Que eso para mí es bastante porque suelen verme esa cantidad por video. En un video a diario. No sé si me explico. Como pudieron ver en el clip, se queja del contenido y de los canales de críticas, diciendo que estos solo se quejan y tiran mierda a los youtubers de los que hablan. Y está bien, supongo. Cada uno tiene su opinión y puede decidir ver o no este tipo de videos. El problema es que si te quejas del contenido de críticas, diciendo que estos canales lo hacen porque es lo que más vende y que solo existen para tirar basura, bueno, no deberías ver sus videos. Y si hago suma a tu pantalla, podemos notar muy bien como te viste su video de Itown Gameplays es cancelado. Y además de eso, completito, con la outro y todo te lo comiste, Kaefer. Y posteriormente, expone sus argumentos del por qué ese video no tendría que ser público y debería ser eliminado. Cosa que trató de hacer, fracasando en el intento. ¿En qué me perjudica esto? Es que el día de mañana subo un buen contenido y eso sigue ahí. Sigue, sigue hablando, ¿sabes? O sea, que el día de mañana ve un video, sea antiguo o sea nuevo, porque lo tengo, así sea nuevo o sea... Lo tengo y sigue ese video ahí y no, o sea, no... Ay, Dios mío, es que no encaja. Y la gente se lo cree, no sé cómo siguen a esta gente. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? Esto me perjudica ya que al día de mañana subo buen contenido y eso sigue ahí. Ni siquiera Kaefer considera que su contenido es bueno. Ni siquiera Kaefer se cree lo que está diciendo. Ni siquiera Kaefer, aún llevando más tiempo en la plataforma que el mismo Lorefrec, sabe las normas de YouTube. No permitir que la gente hable mal de ti, aunque en ningún momento el Lorefrec dijo algo malo, simplemente opinó de tu contenido, está totalmente permitido por las normas de YouTube. Me sorprende que llevando más de 6 años aquí, no lo sepas. O tal vez si lo sabes, se intenta censurar y tirar videos de otros usuarios con motivos fraudulentos, solamente porque no te gustó su opinión. Y no solo eso, viendo detenidamente su video, noté que en la pestaña superior hay una página que dice enviar solicitud de retirada. Así que antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir, te informo a ti y a la gente que intentar eliminar un video con motivos fraudulentos o reportes falsos por parte de tus suscriptores puede culminar con la eliminación de tu canal. Por lo que te recomiendo no intentarlo, ya que aunque el sistema YouTube te lo permita, puede que en un futuro te termine afectando. Así que esa pestaña que veo arriba, en donde seguro pediste la eliminación del video de Lorefrec, te recomiendo cerrarla y así evites meterte en más problemas. Y como último punto, me gustaría aclarar lo siguiente. Si escuchan bien, Kayfer nos dice Me quiero disculpar por el contenido que estoy haciendo. Sé que pude haberme pasado con algunos títulos y minaturas, así que me disculpo y dejaré de hacerlo. Lo que realmente dice es, les quiero pedir unas disculpas si los he llegado a ofender, echándole la culpa a Lorefrec y a la gente, insinuando que si te sentiste ofendido con el contenido, es tu problema. Y no solo eso, ya que minutos después, dice que ni siquiera sabe el por qué se está disculpando, pero lo hace de igual manera. Y déjame decirte que las disculpas no funcionan así. Si te vas a disculpar con una persona, es porque uno sabe cuál fue su error y no volverás a cometerlo, ¿se entiende? Siento que le estoy enseñando a un niño de jardín a cómo disculparse. Y bueno chicos, le quiero pedir unas disculpas si lo he llegado a ofender en algún momento o algo que he subido. Que no lo creo, porque sé que la mayoría siempre recibo más de 10.000 likes por video. Son muy pocos los dislikes. Y no sé, no es que ni sé. Le pido disculpas no sabiendo que hice algo malo. Pero aún así le pido disculpas si se sintieron ofendidos en algún momento. Aunque en el video dices varias veces que no sabes por qué todo el mundo te está criticando, tú sabes bien el por qué. No es porque te tengamos manía y querramos, como tú dices, tirarte mierda porque somos canales de críticas. Hasta escuché que has llegado a compararnos con Mexivergas, un youtuber que ha calumniado y difamado a decenas de personas. Y todo esto solo por decir que tu contenido es sexualizado, el cual objetivamente sí lo es. Lo peor de todo esto es que si vamos a sus últimos videos, podemos ver como el ratio de likes y dislikes es normal. Hay muchísimos niños que siguen consumiendo y disfrutando. Uf, eso sonó re mal. Este contenido. Tampoco creo que ir a tirar hate sea la respuesta. Creo que con decirle el mal que está causando es suficiente. Confío y espero que él solo se dé cuenta de lo que está haciendo y en algún momento se detenga. Y si no lo hace, seguramente YouTube se terminará metiendo en el asunto. Pero bueno, luego de haberme visto el video más de 5 veces para hacer un buen análisis del mismo, hice un resumen de 5 segundos que ilustra perfectamente el mensaje de Keifer hacia Lorefrek. El contenido de Keifer MC es nocivo para sus suscriptores. Podría entenderlo si este tuviera un público mayor y estuviera hecho en formato de parodia, tal y como hicieron el Dead, a King Games y a otros YouTubers con su serie Who's Your Daddy. Pero siendo el público de Keifer en su gran mayoría niños menores de 12 años, no está bien. Y aunque suene exagerado, puede llegar a causarles algún trauma. No olvidemos que sus videos tratan temas como las infidelidades, relaciones y otros temas por el estilo. Al fin y al cabo, cada uno puede subir lo que quiera a la plataforma. Y por desgracia, YouTube no va a evitar que Keifer deje de crear este contenido, al menos por un largo tiempo. El que debe darse cuenta del mal que está haciendo y detenerse, es él. Por lo tanto, Keifer, si estás viendo esto, no te lo tomes a mal. No tengo nada en contra tuya. Es más, considero que el contenido que tenías antes era bastante bueno. Entiendo y no veo mal que lo hayas cambiado para generar más ingresos. Pero piensa en lo que promueves con este tipo de videos. ¿Realmente vale la pena hacer esto por unos tristes dólares extra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!